Es el cáncer de mama la principal causa de muerte de mujeres en Baja California. En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, el Secretario de Salud aseguró que las estadísticas de casos confirmados han disminuido en los últimos tres años. En comparación con el 2019, a la fecha se han registrado 466 nuevos casos y 146 defunciones. La verdad que estamos muy orgullosos de poder ser anfitriones de los tres poderes. Nos van a acompañar el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial por primera vez en la historia de Baja California. Van a estar reunidos los tres poderes para evidenciar que tenemos que trabajar todos unidos, todos juntos para poder combatir el cáncer de mama, que es ahorita el que nos preocupa por ser la principal causa de muerte en mujeres baja californianas que mueren por cáncer. Así que esto, insisto, es el corolario o es una manifestación en grande que queremos hacer para seguir concientizando a las mujeres baja californianas que sepan que el sector salud en general, todos los servicios de salud de Baja California tenemos lo necesario para hacerles detección temprana de cáncer a través de exploraciones dirigidas por un especialista o a través de una mamografía para que podamos finalmente quitar de ese deshonroso primer lugar al cáncer de mama. Aseguró que la Secretaría de Salud cuenta con un 95% de abasto en medicamentos oncológicos. Pero en especial en aquella época, en noviembre del año pasado, había muchas manifestaciones nacionales y estatales en pro de que se tuviera suministro de medicamentos oncológicos. Lo hemos atendido desde el primer día y hasta ahorita, ustedes pueden ser testigos, no ha habido manifestaciones solicitando medicamentos oncológicos, porque tenemos un abasto poco más del 95% en medicamentos oncológicos. Y la verdad que los que no tenemos disponibles es porque no están en el mercado. Ustedes saben que hubo dificultad en la industria farmacéutica para la producción de muchos medicamentos. Los oncológicos no son la excepción y eso nos ha retrasado para conseguir dos o tres claves nada más en el mercado, pero que se han podido sustituir por otras y por eso afortunadamente podemos decir que tenemos abasto completo. Finalmente, cabe decir que por primera vez en la historia del Estado, se reúnen los tres poderes a fin de formar un lazo rosa en la plaza de gobierno, a fin de concientizar a la población sobre la importancia de la autoexploración y la prevención de cáncer de mama. Y es un día muy especial porque el día de hoy le estamos recordando a las mujeres que el cáncer de mama es la principal causa de muerte de mujeres en Baja California y una de las más altas a nivel mundial. Y les estamos recordando que a pesar de esa circunstancia, si nos detectamos de manera oportuna este padecimiento, tenemos grandes, altísimas posibilidades de vencer al cáncer de mama. Por eso es tan importante este día. Cabe decir que en el evento también estuvieron presentes la presidenta municipal de Mexicali, Norma Alicia Bustamante, la presidenta del Congreso, Alejandra Anc Hernández, el presidente del Poder Judicial, Alejandro Fregoso, y el delegado federal, Alejandro Ruiz Uribe, entre otros. En contacto informan, edición Cristian Ibarra, Roberto López, reportero, Canal de las Noticias.